Está muy difícil para que en breve se pueda entrenar a toda la policía municipal y estatal y crear el mando único en Oaxaca, afirmó Jorge Alberto Ruiz Martínez, secretario de Seguridad Pública. El mando único será uno de los grandes proyectos en el 2016 para las 32 entidades federativas, ya que es un reto que no tiene precedentes en México, organizar todas las policías municipales y que la única que decida será la policía estatal. El mando único es algo difícil, no se puede hacer de un momento a otro. Como bien lo mencionaba el secretario Osorio Chong, es algo que tendrá que irse dando por etapas. Lo primero de ellos es la reunión que deberán tener los propios gobernadores o una comisión de ellos. Será muy difícil que puedan acudir todos los gobernadores y el jefe de gobierno ante los senadores y posteriormente ante los diputados para ir tomando la determinación de cuáles deben de ser las características que cumplan las fuerzas una vez al crearse la policía estatal única. Y poco a poco tendrá que irse impulsando. No podrá ser de golpe, tendrá que ser en varias etapas, pero estas etapas se irán planeando durante este tiempo en tanto se acuerda finalmente por las cámaras la aprobación de la policía estatal. Dentro del reto que Jorge Ruiz Martínez ve como difícil, es la parte que se tiene que reunir a los 31 gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal para acordar cómo estaría trabajando el mando único en cada una de las 32 entidades federativas. Oaxaca tiene un doble problema. La cuestión es que solo 153 de los 570 municipios son elegidos vía partidos políticos y los otros 435 municipios restantes se eligen vía sistemas normativos internos o usos y costumbres como antes se les llamaban. Y estas están conformadas por policías comunitarias o topiles que cambian cada año. Hasta el día de hoy tienen firmados a 136 municipios de los 153. Se espera que los 17 municipios que hacen falta firmen el convenio de mando único en los próximos días. El secretario de Seguridad Pública mencionó que es tarea complicada pero que se puede hacer y otro de los grandes retos sería la homologación de salarios más la capacitación al personal. Tenemos que hacer ahí una separación. Primero el caso de las policías municipales. Tenemos nosotros 156 policías municipales formalmente constituidas. Muchas de ellas están en el sistema de partidos políticos y otras están en el sistema de usos y costumbres como todavía lo conocemos. De esas 156 policías tenemos nosotros firmado el convenio con casi todas ellas 150 en conjunto. Lo primero que tendríamos que hacer es ratificar ese convenio. Lo segundo que tendríamos que hacer es buscar una homogeneización entre la preparación de todos los policías y luego vendría una parte que es posiblemente de lo más complicado, que es la parte de la homologación salarial. Con imágenes de Pablo García para MBM Televisión Informo, Joshua Ramos.